¡Buenos días, gente! Ya sabéis dónde estoy, ¿no? Curro paseo, ya sabéis. De hecho, hoy he terminado ya la faena, hace un montón de ruido. La gente se queda mirándome, pero me da igual. Así que nada, vamos para casa y os voy a enseñar un poquito el día de hoy. Hace un buen día hoy, la verdad que sí. De momento, nos hace una calime impresionante, así que guay. Se me ha olvidado decirlo, ¿no? ¡Buenos días, perrunos y perrunas! Aquí tenéis el desayuno o comida 1 del día. Van aquí unas gaches de carne, receta en la descripción del vídeo, ¿vale? Os digo qué cantidad llevan. Lleva 80 gramos de copos de avena con 200 ml de leche desnatada, un poquito más de agua, stevia, 125 de claros de huevo, gramos, ¿y qué más? Y 20 gramos de caseína miceral sabor doble chocolate de Pro Nutrition. Increíble. Otras formas de saber aprovecharla, ¿no? Y que hace tiempo que ya no utilizo tanto y ahora, pues, hostia, de vez en cuando aquí, pues, queda de puta madre. Frambuesas, no las he pesado. Y 25 gramos de anacardos. No quiero tocar mucho porque si no, lo he dicho, ¿no? Se lo comen en el último vídeo, se lo comen las palomas, se cae para abajo y la liamos. Y no queremos eso, no. Pero... Creo que se intuye la pinta que tiene, ¿no? Bueno, está brutal. A ver si es algo. ¡Oh! ¡Oh! Un poco más. Unas buenas gachas y tomate radioactivo. Un par de tomates, que no nos he pesado, con sal marina, ajo en polvo y pimienta negra. Y esto está brutal. Esto es el desayuno y comida número uno de hoy. A la hora, diez y media, pues, unas trece horas y pico de ayuno. Not bad. Para adentro. Quiero que dar más noticias. No sé si veis a este bellezón. Está bueno el hijo puta, ¿eh? Se llama coque771 en Instagram. Seguidle, que es uno, si no le conoces ya por mi círculo y tal, es... ¡El papá pitufo del fitness! Es un puto crack. Es bastante amigo mío. Y tengo una noticia que daros, importante, acerca de él. Bueno, como ya sabéis, él ya se ha atrevido al mundo de la competición, a pasar por el mundo de la competición. Y es atleta en activo. Y, bueno, hablando el otro día con él y tal, pues, me propuso la idea de... De tío, y si el año que viene, hostia, cabrón, que me has motivado con la motivación que tienes encima y tal. ¿Tú te imaginas que subiésemos al mismo escenario? Digo, me cago en la puta, cabrón. Digo, pues, subir al escenario contigo el día de mi debut, pues, no sé, estaría de puta madre la experiencia, ¿no? Sería, sería inolvidable. Así que nada, sin duda va a ser una experiencia cojonuda al competir junto con Coque y... Ahí estaremos, no sé, ya os contaremos en su momento. Todavía queda mucho tiempo, así que nada, en su momento ya os mostraremos el proceso. Pero va a ser una experiencia inolvidable, sin duda. Aquí tenéis lo que va a ser mi rutina de entrenamiento, que vais a ver ahora. Vamos a ver si puedo grabar algo. Intentaré grabarlo todo, pero va a ser muy jodido. Últimamente con la cámara que está, que no... La batería no sé qué le hago, que la llevo cargada entera y luego... Me aparece sin batería, no sé muy bien. Entonces voy a intentar llevar el trípode para grabar con el teléfono, ¿no? Y así tener un poco más de calidad. Iré haciendo inversiones en el canal poco a poco. Poco a poco, dadme tiempo. Me estoy levantando, acabo de hacer una mudanza, ¿vale? O sea, no os imagináis la de gastos que he tenido. Vale, sé que igual os importa un carajo, ¿no? Pero bueno, esa es la rutina que voy a tener hoy. Así que vamos a intentar grabar todo. Como veis, empezamos siempre eso, no con un básico. Eso es común en todos los entrenamientos. Un grupo muscular por día, con alto volumen de trabajo, técnicas y variables de entrenamiento ahí a aplicar. Jugamos con eso tiempos de contracción, descansos largos para jugar a entrenar pesado. Buscando siempre el fallo menos uno. Es decir, si hubiese una teórica repetición más que fuese ya al fallo, que no se completase. Y siempre acabamos con un ejercicio de aislamiento que esto es la muerte. Y es una técnica que consiste en hacer una serie de siete... O sea, un ejercicio con siete series y empezar con un peso con el que puedas mover entre doce repeticiones. Unas doce repeticiones. Y hacer entre series descansos de treinta a cuarenta segundos a lo máximo, a lo sumo. Y jugar siempre con quedarte en un rango entre doce a ocho repeticiones. Siempre se hace para finalizar la rutina con ejercicios de aislamiento. Y da muy buenos resultados, sobre todo a nivel de congestión. Se nota muchísimo. Es lo que se conoce como el protocolo facial, ¿no? Os dejo un pequeño vídeo en la descripción en el que se habla así también un poco sobre él. Y bueno, se arroja también un poco de información por si queréis verlo así desde otra perspectiva, ¿no? Y hoy pues voy a intentar grabarlo a ver qué tal. Así que nada, así que trataré de enseñar algo. De pre-entrene lo de siempre. Ocho gramos de citrulina malato. Citrulina malato. Citrulina malato. Y una pastilla de cafeína, doscientos miligramos. Doscientos miligramos. Joder, tengo una papa en la poca increíble hoy. Y nos vamos a entrenar a reventar esa espalda a ver si podemos grabar algo. Y nos vamos a entrenar a reventar esa espalda a ver si podemos grabar algo. Y nos vamos a entrenar a reventar esa espalda a ver si podemos grabar algo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Comida post-entreno, otra de las opciones de las que dispongo, son 50 gramos de copos de maíz tostado sin azúcar, un plátano y el batido de tarta de queso, que llevan... Bueno, no lo sabéis, entonces os lo digo. 30 gramos de proteína y concentrado de suero de leche sabor tarta de queso, 5 gramos de queratina monohidrato y agua. Y sí, rico y para adentro. Comida número 2 o número 3 si contamos la post-entreno, calabacín al fallo con salmarina, todo con salmarina. 85 de cuscús, que además lleva tomillo, 230 de merluza, que además lleva mi combo el de siempre, ¿no? Ya sabéis, de olla molida y pimientón picante. 15 de aceite de oliva virgen extra y tomate triturado. Que se mezclen a todo y está que os cagáis de bueno. Y una gelatina light sin azúcar de sabor limón. Uy, papá, qué forma se van viendo, ¿no? Uy, papacito. Bueno, tampoco es pa' tonto. Vaya flaco. Realmente, ahora que me lo planteo, sí que es verdad que poco a poco me voy viendo mejor físicamente en el sentido de, a ver, sigo muy delgado, pero claro, al ir reduciéndose el porcentaje de grasa corporal van aflorando más formas, sobre todo con lo que es la puesta en escena. En cuanto a lo que se refiere a congestiones, luces, sanas, postureo, en fin, buscar la postura adecuada, ¿no? De hecho, tengo una de entrenamiento de ayer, algunas cuantas fotos en las que, bueno, me veía el pectoral bien, no sé, os las dejo por aquí. Y ya sin más dilación, pues pasamos a enseñaros lo que es la cena, ¿no? Espinacas con salmarina, una tortilla francesa que lleva, es grande y gorda, ¿vale? No homo, porque lleva dos huevos enteros y 150 gramos de clores de huevo. Lo que pasa es que la he sellado con salmarina, un poquito de ketchup light ahí, sin azúcar, un panecillo wasa de centeno integral y 55 gramos de pan de centeno, no, de pan integral normal, natural, de masa madre, con quinoa, chi y espelta. Un yogur desnatado de postre, un gramo de omega 3, que ya siempre son visibles, ¿eh? Y nada más, esto es la cena y la última comida del día. ¿Sabes que eres un friki del fitness? Cuando pones de tope en la puerta para que no se cierre con el viento, un foam roller. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, de momento, os he mostrado un sesión de entrenamiento completa, hoy sé que he podido hacerlo, así que nada, poquito a poco os voy enseñando cosas y dando noticias nuevas, ¿no? Como lo de coque, en fin. Os tengo que presentar a mis compis de piso aún todavía, en el próximo vídeo a ver si lo hago. Nada más que decir, ¿vale? Que no quiero que os haga que demasiado este vídeo. Sinceramente os tengo que volver a dar las gracias a todos porque, en serio, el apoyo que estoy recibiendo y la motivación son alucinantes, sin duda. Voy volando gracias a vosotros por vuestro apoyo diario y cada mensaje que recibo, tanto en Instagram, que por cierto, los que no me seguís en Instagram, ahora estoy haciendo casi publicación diaria hablando sobre ciertos temas y arrojando luz y tratando aportar algo de información diferente a lo que se suele ver normalmente, ¿no? Aclarando conceptos, mitos, reflexionando, en fin. No sé, yo considero que está interesante y que últimamente el feedback que estoy teniendo es el mejor, sin duda, prácticamente desde que empecé con Instagram. Así que a publicar contenido relacionado con el fitness. Así que, bueno, os he visto que echéis un vistazo y a ver si os mola el contenido, ¿no? ¡Spam! Y eso, ¿no? Que tanto por Instagram como por aquí, por los comentarios de YouTube. Voy un poco saturado últimamente con el tema de contestar a todo, pero lo haré. No sé cuándo, pero lo haré. Pero que os llevo aquí, en el pechito, y muy, muy, muy adentro porque la verdad es que sois muy grandes y vuestro apoyo, sin duda, para mí es muy grande. Y me ayuda mucho a seguir peleando y me dan alas para seguir peleando por este objetivo que acaba de empezar y vamos con todo con esta preparación. Como veis, me estoy dejando la puta piel y lo que haga falta para llegar al objetivo. Así que nada, vamos a ver qué nos separa este camino. Todavía queda muchísimo, estamos al principio. Así que nada, me quedan dos semanitas para llegar a las vacaciones. Esta, la siguiente, y tengo un par de semanas de vacaciones. Ya veremos cómo nos planteamos el asunto Darío y yo. No sé. ¿Qué haremos? No lo sé. Ya veremos. Así que nada. Mientras, pues nos vemos la semana que viene y semana pre-vacaciones y a ver cómo fue la última revisión que hago esta semana y os contaré si hay cambios, novedades, etc. Como siempre. Así que nada. Si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete. Si no es así, pues mala suerte que se le va a hacer. Le agradezco like, troleame, jateame, haz lo que dé la puta gana. Como siempre. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre ¡A topeos días!